qué tal amigos seguidores de medios opso les habla joel quintana reportando desde la colonia centro por el callejón haití entre las calles no entre las calles niños héroes y jesús garcía y las calles zacatecas y durango bien esto es en la colonia centro de ciudad obregón sonora municipio de gajeme se está llevando a cabo un cateo en coordinación de la policía federal y elementos de la fiscalía general de justicia en el estado bien aquí vemos que están movilizando una camioneta de color blanco vamos a ver si es posible introducir un poco más hacia el callejón el callejón haití vemos que están movilizando una camioneta probablemente esa camioneta sea uso exclusivo de la policía federal repetimos las direcciones callejón haití entre niños héroes y jesús garcía en un domicilio cabe mencionar que en este mismo domicilio ya se llevó a cabo un cateo hace aproximadamente los primeros en los primeros del día de los primeros del mes de junio julio se llevó a cabo aquí otro otro cateo otro movimiento implementado por las autoridades federales donde se habían detenido a una persona estamos transmitiendo desde el mismo lugar donde a los primeros días de julio se registró aquí mismo en esta dirección por el callejón haití entre niños héroes y jesús garcía ya se había registrado un operativo donde lograron detener a una persona bien pues continuamos con esta su transmisión de medios opción desde la colonia centro de ciudad obregón donde aquí como podemos observar los elementos de la policía federal se está llevando a cabo este este movimiento seguimos seguimos y el sami donde está dice la gente no estamos pendientes de los acontecimientos más relevantes bien amigos seguidores de medios óptimos les habla joel quintana reportando desde el callejón haití entre niños héroes y jesús garcía donde se está llevando a cabo un operativo por parte de los elementos de la policía federal en coordinación en coordinación de los agentes de la fiscalía general de justicia en el estado pues están realizando que las diligencias de ley probablemente va a haber algún detenido ya que está presente elementos de la fiscalía general de justicia en el estado en coordinación de la policía federal bien amigos seguidores de medios óptimos esto es lo que se está registrándose a estas horas aquí en ciudad obregón sonora municipio de cajeme buenas noches a todos nuestros seguidores bienvenidos al portal de medios óptimos estamos informando donde se está llevando a cabo un cateo por parte de elementos agentes de la policía federal en coordinación de los agentes de la fiscalía general de justicia en el estado los hechos están ocurriendo por el callejón haití entre niños héroes y jesús garcía es donde se está llevando a cabo este implementando este operativo un operativo aquí podemos ver este es el callejón haití entre niños héroes y jesús garcía este entre niños héroes del lado del lado norte del callejón haití del lado sur es la jesús garcía del lado oriente es la calle zacatecas del lado poniente es la calle durango así es que este es el callejón que está ubicado entre esos cuatro calles que estos cuatro puntos cardenales que les indique está ubicado el callejón haití saludos a maribel armenta a nombre de todo el equipo de medios óptimos a nombre de todos nuestros fieles seguidores le enviamos cordiales saludos a todos a cada uno por su nombre de maría maribel armenta continuamos continuamos transmitiendo desde la colonia centro estamos transmitiendo aquí donde está llevando a cabo este operativo este movimiento por parte de los elementos de la policía federal en coordinación de la fiscalía general de justicia en el estado es el alberto clayton ahí estamos un saludote para alberto clayton a todos nuestros fieles seguidores probablemente se trate del callejón ecuador estamos corrigiendo probablemente es el callejón ecuador un error técnico un error de el equipo de redacción que nos enviaron esta notificación que estábamos transmitiendo desde el callejón haití pero probablemente es el callejón ecuador entre entre jesús garcía y niños héroes medios óptimos como siempre en el lugar de los hechos bienvenidas todas las personas al portal de medios óptimos les habla joel quintana buenas noches estamos transmitiendo desde el callejón ecuador entre jesús garcía y niños héroes y las calles que corren paralelas de oriente a poniente este callejón se encuentra entre las calles zacatecas y calle durango es donde se está llevando a cabo este 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 operativo por parte de elementos de la policía federal en coordinación de la fiscalía general de justicia en el estado bien amigos fieles seguidores pues agradecemos personalmente el favor de su atención en nombre del todo el equipo equipo de redacción que estamos al pendiente de los inbox que nos envían nuestros fieles seguidores de esa manera acudimos su servidor joel quintana a los llamados donde se reje donde se genera la noticia con mucho gusto con para todos nuestros fieles seguidores ahí estamos informando desde el lugar de los hechos callejón ecuador entre entre niños héroes y jesús garcía se registra pues esta es la segunda ocasión en la segunda ocasión donde llegan a un domicilio y en la primera ocasión se llevaron a una persona detenida y esta es la segunda ocasión que visitan los elementos de la policía federal probablemente algunas actividades ilícitas porque no decirlo porque no decirlo aquí aquí en el callejón ecuador donde se está registrando este este apremiante trabajo por parte de los elementos de la policía federal en coordinación de los elementos de los agentes de la fiscalía general de justicia en el estado callejón ecuador entre niños héroes y jesús garcía se está registrando este este operativo este pues en busca en contra de la delincuencia para devolver la paz aquí a nuestro querido municipio de cajeme ciudad tobregón medios opción como siempre en el lugar de los hechos donde se genera la noticia dolores buenas noches dolores dolores nides alfredo garcía leticia salina saludotes saludotes a todos nuestros fieles y amigos seguidores de medios opción pues bienvenidos al portal de medios opción nos encontramos en el callejón ecuador entre niños héroes y jesús garcía como ustedes pueden ver elementos de la policía federal se encuentran presentes realizando un cateo en una vivienda ubicada aquí por el callejón ecuador entre niños héroes y jesús garcía y este callejón está ubicado entre las calles zacatecas y durango y las calles niños héroes y jesús garcía ahí está la ubicación el callejón ecuador buenas noches amigos fieles seguidores a todos aquí estamos informándoles de estos acontecimientos más relevantes pues se trata de este cateo donde están elementos de la fiscalía general de justicia en el estado pues están procediendo por la vía legal este acontecimiento para desvincular es una red de narcotráfico algo ilícito está realizándose en este callejón y pues para eso están las autoridades los para eso está el gobierno en las elementos de la policía federal repito aquí estamos transmitiendo para todos ustedes de ciudad obregón sonora municipio de cajeme julio hasta nogales saludotes hasta nogales sonora claro que sí hacia allá hacia el poniente se encuentra la calle durango esta es la calle niños son niños héroes hacia el oriente se encuentra la calle zacatecas hacia el sur hacia donde están las autos las la unidad la unidad federal es hacia el sur es el callejón ecuador entre niños héroes y jesús garcía es donde se está llevando a cabo esta este cateo por parte de los elementos de la policía federal parece que por de qué lado se encuentra elementos del cuerpo castrense sedena a ver no 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 están saludos al johnson claro que sí pues bien johnson cabe mencionar que aquí en este lugar en esta misma dirección ya se llevó a cabo un cateo donde lograron el arresto de una persona en estos momentos estamos transmitiendo pues esta es la segunda ocasión es el segundo cateo en esta vez pues si arribaron elementos de la fiscalía general de justicia en el estado quienes están ya en el interior de esta vivienda ya estamos viendo que ya están saliendo del interior de la vivienda ubicada por el callejón ecuador entre niños héroes y jesús garcía que tal amigos seguidores de medios opson les habla joel quintana con un gran privilegio un gran gusto enviarle las noticias las imágenes en exclusivo de este acontecimiento saludos a marta solorzano saludotes leticia salinas preguntando por el sami nuestro gran compañero martín alberto mendoza pues se encuentra se encuentra escribiendo el sami se encuentra elaborando desde la oficina donde se están haciendo elaborando la nota para el periódico impreso a propósito amigos fieles seguidores de medios opson pues medios opson cuenta con un periódico impreso que lo ponemos a su disposición es el tiempo de medios opson bien aquí vendemos que vienen vienen más elementos de la policía investigadora federal es lo que es bien yo creo que esto va para más tiempo va para más este vamos a finalizar la transmisión en unos momentos continuamos para ver los detalles los detalles de este cateo aquí por el callejón ecuador entre niños héroes y jesús garcía bien hasta aquí vamos a dejar la transmisión agradezco personalmente el favor de su atención les habló su amigo servidor joel quintana buenas noches